Muy buenas tardes, caballeros, una vez más por aquí. Ya entré riéndome porque venía ya súper, súper conectado. Caballeros, yo reto al gobierno cubano que me dé los cines, que me dé los teatros, que me dé la televisión, que me dé radio, que me dé un periódico de dos hojas. Yo quiero un periódico que yo pueda escribir dos hojas diarias. Para que tú veas cómo cambia la mentalidad de más cubanos. Porque ya muchos cubanos, yo lo he dicho, ellos están jodidos con esto de la internet. Porque los cubanos están viendo la otra cara de la moneda. Ellos no saben qué van a hacer con la internet. Fíjate que ellos ahora mismo no saben cómo encontrar comida, qué manera de mejorar la economía del país. Pero tienen una clase de batalla contra las ideas, contra el internet, contra Facebook, contra YouTube. Ellos tienen, el problema ahora mismo es que ellos no saben cómo quitarse YouTube, Instagram. Ellos no saben cómo quitarse la internet de encima. ¿Por qué? Porque el internet es una de las cosas que más dinero le genera a ellos. Los telefonitos y esas cosas. Ellos no saben cómo ellos le van a quitar eso a los cubanos. Si ellos, te lo voy a decir una cosa, si ellos se ven un poco más apretados, van a quitar la internet. ¿Ok? Pero bueno, yo quisiera que ellos, ¿por qué tú crees, cubano, que estás dentro de la isla? ¿Por qué tú crees que el gobierno de Cuba controla tanto los medios de información? Ustedes no se hacen esa pregunta. Yo estaba haciendo una búsqueda aquí en Google y antes de 1959 había más de 40 periódicos en Cuba, periódicos. Y en ese tiempo no se podían llamar independientes, eran periódicos que hablaban de la realidad de Cuba. Porque para mí el periodismo es hablar de la realidad de tu país y de internacional también. Tú puedes hablar internacional, pero tienes que enfocarte en tu país, en la realidad de tu país. Y el periódico de Cuba no habla nada de la realidad dentro de Cuba. El teatro. El teatro es otro medio de información, otro medio de criticar, otro medio de poner obras que hablen de la realidad del país, de la realidad del cubano. ¿Por qué ustedes creen que Pánfilo o el programa Vivir del Cuento es tan aceptado en la población? Porque son muy buenos. Esa gente no son muy buenos. El problema de ellos es que hablan la realidad del cubano hasta donde le permiten. ¿Tú crees que sea Vivir del Cuento no tuviera que pasar por una comisión militar? No, no, no hablarían más duro en contra del gobierno cubano. O en contra del cubano, no, en contra, o no. No hablarían más duro en contra, para no decir esa palabra en contra. No hablarían más duro de la realidad que está pasando el pueblo de Cuba. Hablarían más duro, pero ellos hablan hasta donde le permiten, caballero. Pero mientras, ¿qué es lo que ha pasado? Mientras que el gobierno de Cuba siga controlando los medios audiovisuales, la radio, el periódico, la televisión, todas esas cosas, el cubano no va a ser libre. No va a venir la prosperidad al país. Miren lo que les estoy diciendo. Un tipo que lo que tiene es un sexto grado. Prosperidad viene pegado. Prosperidad es hermana gemela de libertad. Mientras que tú no tengas esa capacidad de comparar, que ellos no te den la capacidad de comparar, de escuchar otra opinión. Ustedes no van a ser libres. Si ustedes se ponen a fijarse, si ustedes ponen a fijarse o ustedes se fijan en todos los cubanos. Todos hablan de la misma manera, de la misma manera que habla Humberto López. Todos repiten lo mismo que dice Humberto López. Todos. Ustedes creen que si en Cuba existiera otro medio de comunicación que defendiera un segundo sí a Movimiento San Isidro, que defendiera un poquito así a los muchachos de 27N, que los que estuvieron al frente del Ministerio de Cultura, ¿tú crees que la opinión del país estuviera a un solo lado o estuviera dividida? A mi entender, estuviera dividida. Porque van a existir que no se puede quitar eso. Van a ver los que le crean al noticiero de la televisión cubana y van a ver los que le crean a otro tipo de información. Es que exista. ¿Pero por qué el gobierno cubano no permite eso? ¿Por qué el gobierno cubano no permite que otro periódico circule libremente dentro del país? ¿Por qué el gobierno cubano no permite que haya otro tipo de radio? Un radio independiente, un radio que hable la cotidiana, la cotidiana, la cotidiana, lo cotidiano, caballero. Hay palabras que yo no las puedo decir. Lo cotidiano del día a día. Cuestiónense eso, cubano. Cuestiónense eso. ¿Por qué estuvimos tantos años sin internet en Cuba? Yo estaba hablando con una persona, no voy a decir su nombre. Y le dije, caballero, lo que nosotros estamos pasando ahora mismo en Cuba no tiene nada que ver con lo que pasaron nuestros antepasados. Esa gente que le quitaron carro por el plan Maceta, la casa del oro y la plata, gente que fueron presa por los dólares. ¿El cuándo se olvida de todas esas cosas? ¿El cuándo se olvida que hace cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, el tiempo que sea, años atrás, ¿el cuándo no podía entrar a un hotel? Era prohibido, caballero. El cubano al día de hoy tiene prohibido andar con turistas porque lo acusan de acoso. Y eso no son medidas que tienen nada que ver con el bloqueo. En una playa de Cuba, que no hay nada de comer, ¿a usted no le dan licencia para vender temal? ¿No le dan licencia para vender agua? ¿Y cuándo no se cuestiona nada de eso? ¿Por qué yo no puedo vender agua si yo no estoy diciendo nada? Yo no estoy hablando en contra del país, yo no estoy hablando en contra del sistema. ¿Por qué yo no puedo vender agua fría? ¿Por qué yo no puedo tener un puestecito aquí en la playa para vender piña colada, para vender batido de mango, para vender jugos? ¿Por qué no lo puedo tener? ¿Qué problema hay con eso? ¿Por qué Estados Unidos a mí no me deja tener un puesto aquí de vender piña colada y pescado frito? ¿Por qué no lo puedo hacer? Todas las son, mira lo que les voy a decir, no se dejen engañar, con esta me voy. Pueden liberar, no, que sí, que los estudios de grabación, que no sé qué, vamos a permitir que existan, caballeros. Los estudios de grabación siempre han insistido y van a seguir insistiendo aunque ellos lo quiten o aunque ellos le caigan arriba. Pero toda esa gente que tienen estudios de grabación no son delincuentes. Pero para tú poner una obra de arte, una obra de teatro en un teatro, para tú poner un cortometraje en un cine, tú vas a tener que pasar por una comisión militar. ¿Me entiendes? Ellos pueden liberar lo que le dé la gana, pero usted no va a tener una exposición de arte si usted no pasa por una comisión militar. Usted no va a poder hacer una obra de teatro libre si usted no pasa por una comisión militar. Y usted no va a poder poner sus canciones en la radio si usted no pasa por una comisión militar. Y eso no tiene nada que ver con el bloqueo. Eso no tiene nada que ver con el embargo de Estados Unidos hacia Cuba. Eso es interno. Y a ellos les va a costar trabajo liberar eso. Les va a costar trabajo liberar la expresión del cubano. Les va a costar trabajo dejar que el cubano critique. Porque el día que el cubano critique y el cubano, el día que el cubano pueda criticar con ganas, no criticar bajito, en el baño de su casa, no dentro de su casa, no, 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 criticar abiertamente. Porque criticar no es un delito. No estar de acuerdo no es un delito. El día que el cubano pueda criticar eso, se acaba el comunismo cubano. Se acaba la dictadura en Cuba. Y eso es por lo que hay que pelear, caballeros. Por las libertades. No peleen por comida, no peleen por pan, no peleen por arroz. Peleen por ser libres. Que cuando seamos libres, va a llegar la comida, va a llegar el agua a tu casa, va a llegar la pipa de cerveza, va a llegar lo que tú quieras que llegue. Pero como único llega a eso es con libertad. Pregúntense, para retirarme, ¿por qué los medios audiovisuales dentro de tu país, Cuba, están controlados por el gobierno cubano? Eso es lo que tienes que preguntarte. Y eso, por eso, es lo que hay que pelear. Para que puedan haber medios independientes de televisor, de televisión, de radio, periódico, teatro, cine. Y que no tengan que pasar por ninguna institución militar para que el pueblo cubano lo pueda ver. ¿Ok? Los quiero. Y siempre, háganse preguntas. Que hacerse preguntas no es malo. Ellos te han hecho pensar que cuestionar es malo, pero no es malo. De la única manera que usted avanza es cuando cuestiona cosas en la vida. Los quiero y nos vemos en la próxima.